Venga, uno de canón, los de dos, uno de tres partes, ¿verdad? Claro, te voy a variar, los de dos, a ti, ¿no? ¿A ti te dañe? A ver, es que tenemos que tratar de conseguir el cambio. ¿Vale? ¿Hemos llegado a que los selecciones? Fuera, cero uno. Y están organizados en. Deón. De nuevo. Sonia. ¿De nuevo? No, 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 no. Siempre en la primera etapa va a haber dos selecciones. Y en las posteriores. ¿Vale? A ver, con su rangueza. Ya tú tienes que hacer un circuito lo más barato posible. Tienes que tenga el mínimo de puertas que cumpla eso. Tú podrías hacerlo con tres puertas. Con ocho puertas, con un montón de puertas. O sea, a ti siempre, cuando estudies el operario. Primero, mínimo. Siempre. No te pongas a más. Entonces, la estructura de canón, cuando pon tres variables, no creo que te pongas de cuatro. No, 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 no. Esto tiene un 64. Aquí te voy a liar porque ya va con un revés. No da igual. Mirad, tienes que ponerla así. ¿Cómo van a distinguir los otros 17 electrones? Aquí pone AB. Y viene acá. Aquí pone C. AB puede ser 0, 0, pero tienes que poner AB. De forma que cambie un pin cada vez. Pone 0, 0, luego 0, 1. Luego 1, 1. Lo como aquí, que es 0, 0, 0, 1. 1, 0, 1, 1. Que cambie un pin. Cambie esto y luego cambio el destino. Y aquí vuelvo a cambiar. Bueno, ¿verdad? Y aquí da igual. Ya la voy a poner. 0, 0, 0. 0, 1, 0. Ten cuidado porque no... 1, 1, 0. 1, 0, 0. A un gasto. 1, 0, 1, 0, 1. 1, 1, 1. 2, 2. 1, 0, 1. Pero... De cosa más sea. ¿Por qué? ¿Por qué? Fíjate que P no cambia, P vale 4, ¿verdad? ¿Puedo añadir a las dos? Sí, con tu pinta P no cambia, P vale 1 Perfecto ¿Y de esto cuál no cambia? Estos dos no cambian, el A vale 0 No A por 0 Más estos dos ¿Qué es lo que no cambia? A cambia, P no cambia P vale 1 P cambia a C P por C más A por no B por no C Esto es lo más fácil Es lo más fácil ¿Eso fue lo más fácil? No, este circuito La forma va siempre expresada Tendrías que tener Dos puertas A Una triple A Dos A normales de dos Una triple A O una O No es muy... Para que haga esto y ya está Vale, vale Vale